Una vez más, nos encontramos a la frontera que divide Tijuana y San Diego. Hola, amiga. ¿Cómo te llamas? Diana. Pero prefiero no decir mi apellido. Está bien. ¿Hace cuánto que no ves a tu familia? Siete años. Y me pregunté qué voy a hacer porque... Está bien, tranquila. Hola, paisano. ¿De dónde vienes? Yo vengo de California y mi familia viene de Veracruz. Tenemos 12 años de no vernos. Pues mucha suerte. Gracias. Hola. ¿Cómo te llamas? Soy Elsa. Elsa Benítez. ¿Eres Elsa? Sí. ¿Nos conocemos? Más de lo que te imaginas. ¿Pero cómo estás? ¿Estás feliz? Estoy muy feliz. La verdad, yo solo quiero abrazarlas otra vez. ¡Feliz cumpleaños, a todos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Bueno, pues... Hoy quiero celebrar este Día de Acción de Gracias con una invitada muy especial. ¡Elsa! ¿Sí, señora? ¿Necesita algo? Sí. A ti. ¿A mí? Ah, bueno, pues... ¿Para qué soy buena? Bueno, Elsa, pues... Como tú sabes, hoy estamos celebrándole Día de Acción de Gracias. Y como yo quiero darte las gracias a ti, tú eres mi invitada especial esta noche. Es por eso que te pedí que guardaras un lugar. Es para ti. ¿Yo? ¿Yo? Muchas gracias, pero, pues, yo nunca me siento en la mesa con ustedes. Ustedes son la familia. Sí, pero tu familia está en México. Y para mí tú eres como parte de esta familia, Elsa. Has estado aquí conmigo durante diez años. Me has ayudado a criar a Mandy. Estuviste conmigo durante mi divorcio, que fue bastante difícil. Y eres mi mano derecha. Así que, con esa mano maravillosa que tienes, quiero que tú me hagas el honor de cortar el pavo. Margaret, honey. ¿Cortar el pavo no es too much? Eso siempre lo hace alguien importante, ¿no? George, después hablamos. ¿Quieres? Yo entiendo que tú estás emotiva por esta fecha, ¿no? Pero de allí a que Elsa se siente en tu mesa y que sea la anfitriona especial, ¿no? No sé. Lo hablamos en otro momento, por favor. Es una celebración americana. Todos somos iguales. Sí, la verdad, don George tiene razón. Yo no pertenezco a esto. ¿Ya ves? Ni ella se siente cómoda con todo este show, Margaret. Dame el cuchillo. Vamos a cenar y dejemos que Elsa se vaya con los costres. No, Elsa, espérate, por favor. Elsa. ¿Yo qué hice? Nothing, George. Tú tienes razón. No, vecina. Dejemos que Margaret vaya y supervise, ¿eh? No vaya a ser que a la empleada le dé por escupir nuestra comida de puro coraje. Elsa, perdóname, por favor. ¿Por qué no te quedaste? Me daba tanta ilusión que te quedaras allá a cenar con nosotros. No, iba a ser una bronca con su novio. Pues no le hagas caso a George. Bien, él es latino también, pero pues como nació aquí, no tiene ni idea de los sacrificios que ustedes tienen que pasar para estar en este país. Él es gringo y yo no lo soy y pues es hasta normal que se sienta incómodo. La verdad, yo solo soy la empleada. Pero yo quería que supieran que esa comida que se están comiendo tiene de manos trabajadoras y buenas como las tuyas. La verdad, perdóname, no, 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 no quise hacerte sentir mal, no fue mi intención. No, 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 señorita, usted es muy buena y su niña también, de verdad. Ahora, si me permite, voy a seguir con mi labor. Bueno, pero mañana vamos a poner todos los adornos de Navidad. Esa fiesta sí te gusta, ¿verdad? ¿La Navidad? Ah, pues sí, sí, eso sí. Así me gusta, verte sonreír. Ay, gracias por todo, Elsa, de verdad. De nada. Ay, niño Dios, yo en ti creo. Y tú lo sabes muy bien. Yo sé que tú me vas a hacer el milagrito de estar con los míos otra vez. Yo lo sé. Comadrita, ¿cómo está tu hija? Ah, pues todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Oye, hoy pone lo de la Navidad, ¿no? Sí, hoy nos toca recoger y arreglar todas las compras de Black Friday. ¿Y los tuyos? Ay, también, lo que nos espera, trabajar como burros para vivir como humanos. Ah, pues de modos, toca. ¿Te quedó divino el café hoy? Me encanta que le haya gustado. Sí, gracias. Bueno, me voy a hacer la maleta para el evento que te encontré. Ahorita regreso. me. ¿Margaret? Elsa, no me busques más problemas con Margaret, ¿eh? Ella cree que todos somos iguales y no es así. Tú eres, bueno, ¿quién eres? De veras, no te quiero ofender, solo que ocupes tu lugar, ¿eh? Sí, sí, claro, pero tengo una pregunta, y según usted, ¿cuál es mi lugar? Ah, mira, alzada y respondona, ¿eh? ¿Tú de verdad quieres saber cuál es tu lugar? Sí. Del otro lado del muro, con tu gente. Ojalá pudiera. Dile a Margaret que la espero en el parque, hoy nos toca trotar juntos. Bye. Elsa, ¿es cierto eso que acabas de decir? ¿Que preferirías estar del otro lado del muro con los tuyos? Ay, señora, pues, qué pena con usted, pero la verdad es lo que más deseo en este mundo. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. Ya no le hagas caso a George. Igual no tiene que defenderme, ya lo escuchó, él no quiere problemas con usted. No, pero los va a tener, hoy por lo menos no me va a ver la cara en todo el día. Bueno, me voy a ir a bañar porque tengo que alistarme para el viaje y te encargo mucho, Mandy. Sí. ¿Ok? Que se porte bien. Ah, ¿y la caja de Navidad de los adornos que está aquí afuera? Ah, la caja, esa sí, sí la vi. Bueno, esa caja es un regalo para ti. Son los adornos del año pasado y este año quiero que los tengas tú en tu casa. Órale, pero si eso es mucho. Pero tú trabajas mucho. Ay, gracias, señito. Yo no sé, yo no creo que eso me quepa en mi efficiency, pero de todas maneras, muchas gracias. ¿Sabe qué? Le voy a traer a mi niño Dios. ¿El niño Dios? ¿Y eso para qué? Para que le bendiga su hogar y la llene de paz. Bueno, me voy a bañar. Nos vemos de rato. ¿Bueno? ¿Amá? Sí, soy yo, Elsa. ¿Qué? ¿No me escucha? Es la edad, mamá. ¿Y mi chiquita? ¿Ah, sí? Ay, tan bonita. No, no, pues, no, dígale que yo solo la llamaba para decirle que la quiero mucho y que todos los días pienso en ella y rezo para que algún día nos podamos ver. Sí, mamá. Sí, yo sé. Pero hay que tener fe. Bueno, órale, me tengo que ir porque tengo que seguir trabajando. Chao, mamá. Y una vez más estamos aquí, en la frontera, abriéndonos. ¿Qué tal estuvo tu día? Ah, pues, estuvo muy bueno. ¿Sí? Sí, muy regalada. ¿Regalada? No me digas que la jefa te regaló todo lo que le sobraba. ¡Todo! ¿Qué verdad? Sí. Solo que mañana lo termino de ver porque me toca devolverme la casa de la señora. ¿Y eso por qué? Ay, no me digas que te van a pagar extra. No, si no lo hago por la lana. Es que la niña está sola. Es por eso. Comadre, tengo algo para usted. ¿Para mí? Ay, qué bonita. ¡Happy holidays! ¡Que empiece la fiesta! ¡Salud! ¿Qué pasa, baby? Bueno, aunque tu patrona ni siquiera sabe cómo me llamo. Ay, no seas rencorosa, Martita. Eso no pasa nada. Así es la vida. Mira, a la gente que le sobra, le regalan a los que le faltan. Así que acéptalo. Y a ti te falta un poco de amor. Ahí está. Lo vamos a hacer oficial. De parte de los Anderson para la señora Marta. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Eso está mejor. ¡Feliz Navidad! Y sobre todo, estar en familia. Una historia diferente cada noche. ¡Merry Christmas! Milagros de Navidad. Estreno.